Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia un cuarto cheque de estímulo económico que pudiera estar llegando próximamente a millones de personas en todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington, cuánto sería el monto y quiénes serían las personas que próximamente pudieran estar recibiendo este dinero. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Les traigo muy buenas noticias para millones de personas en todo el país que han estado esperando por la aprobación de este nuevo paquete económico y, por supuesto, más ayuda y asistencia para el pueblo americano que tanto lo necesita en estos tiempos de crisis económica que tanto está viviendo el país. El presidente Joe Biden se está involucrando más personalmente en las negociaciones, mientras los legisladores siguen regateando sobre los compromisos y la composición del proyecto de ley de reconciliación, presionando una idea para darle a las personas mayores tarjetas de débito con un cuarto cheque de estímulo económico como parte justamente de nueva ayuda y asistencia que pueda disfrutar próximamente y ya ha anunciado que desea incluir esta propuesta en el nuevo paquete económico que se encuentra en plena discusión en el Congreso. Fíjense lo siguiente, un cuarto cheque de estímulo económico muy importante y pudiera ser el salvavidas de millones de personas en todo el país que en este momento tienen problemas económicos, especialmente las personas de la tercera edad, las personas mayores, los adultos mayores de nuestro país que tanto han trabajado y contribuido con nuestra economía, las personas beneficiarias del seguro social, como yo siempre lo llamo las personas más vulnerables de todo el país. Pues el presidente ha dicho vamos a enviar un cuarto cheque de estímulo económico, vamos a enviarlo a través de una tarjeta de débito y debe ser incluido en el nuevo paquete para que millones de personas puedan contar con esta nueva ayuda. El presidente Biden se enfrenta a una tarea muy compleja, averiguar qué programas valiosos tirar por la borda desde un marco de 3.5 trillones de dólares para tratar de asegurar el apoyo de dos opositores demócratas dentro del Senado de los Estados Unidos. Y fíjense cómo suena esto, dos opositores demócratas, o sea, son demócratas que se oponen a los demócratas. Eso es primera vez que yo lo escucho, lamentablemente es la realidad de lo que está ocurriendo en este país. La senadora Kristen Sinema y el senador Joe Manchin, las dos principales piedras de tranca en el Congreso de los Estados Unidos, pues ahora el presidente, todos los congresistas y senadores tienen que ver cómo hacen para complacer a estos dos senadores y que en definitiva se pueda aprobar el nuevo paquete económico que tanto necesita la gente. Pero la buena noticia, el día de hoy el presidente ha dicho se debe incluir un cuarto cheque de estímulo para las personas mayores porque ellos necesitan la ayuda en este momento y por supuesto comienza el debate para ver si estos senadores y congresistas van a ser dispuestos y van a poder incluir esta nueva disposición dentro de la ley. Ya se ha señalado que es poco probable que un programa que ofrezca colegios comunitarios gratuitos vaya a sobrevivir, a pesar del apoyo de la primera dama, la doctora Jill Biden, quien recordemos enseña en un colegio comunitario y por supuesto sigue presionando para que esta disposición continúe en el nuevo paquete, pero ya los legisladores han dicho es muy difícil dejar el colegio comunitario gratuito por el incremento de los costos y por supuesto el aumento de la deuda que tenemos en nuestro país, pues ahora el presidente está diciendo bueno quiten el colegio comunitario gratuito pero me envían un cuarto cheque de estímulo económico a las personas mayores, a los adultos mayores porque ellos lo necesitan en este momento. El presidente Biden está promocionando otro beneficio a corto plazo y son tarjetas de débito para entregar un cheque de estímulo de 800 dólares para los ancianos y poder ayudarlos a gastar el dinero en la cobertura dental como parte del programa Medicare, así lo informó un importante medio de comunicación como lo es el Washington Post. El senador Sanders, por su parte, quien ha defendido la expansión dental y auditiva de Medicare, ha propuesto su propia versión de mil dólares de una propuesta de tarjeta de regalo para millones de personas en todo el país y poder enviar este cuarto cheque de estímulo económico. Pues el presidente está diciendo enviemos 800, el senador Sanders está diciendo vamos a aumentarlo a mil para que las personas mayores puedan contar con este dinero y poder utilizarlo para pagar sus necesidades tan importantes como por ejemplo sus gastos en los temas dentales que ellos tienen y por supuesto no tienen cobertura a través del Medicare. El presidente Biden se ha estado reuniendo con varias facciones de la Cámara de Representantes y el Senado durante semanas. Según el Washington Post, el presidente Biden ha revelado que está sintiendo calor por parte de su esposa por el beneficio de educación superior que por cierto también era una prioridad para el senador Bernie Sanders, quien es una de las personas que está luchando y liderando la aprobación de este nuevo paquete económico. El senador Sanders preside el Comité de Presupuestos del Senado. También el presidente incluso ha bromeado diciendo que si no puede presionar para poder incluir todos estos gastos va a tener que buscar un otro lugar para dormir, refiriéndose al disgusto que tiene su esposa, la primera dama, por todo lo que están quitando en el nuevo paquete económico actualmente. Las declaraciones de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi indicaron el día miércoles que los negociadores han estado tomando algunas decisiones. Aunque es un proyecto de ley más pequeño, sigue siendo un proyecto de ley histórico porque está incluyendo disposiciones, asistencia y ayuda que muchas personas van a recibir próximamente. Pero la noticia del día de hoy es este cuarto cheque de estímulo económico a través de tarjetas de débito para los adultos mayores que el presidente está insistiendo se ha incluido ahora como su nuevo beneficio para las personas mayores que tanto lo necesitan en todo el país. El presidente Biden sabe que no obtendrá todo lo que quiere en este paquete. Así lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jim Saki, a todos los periodistas justamente a bordo del avión presidencial. Tampoco lo hará ningún miembro del Congreso probablemente y de eso se trata llegar a acuerdos y llegar a un compromiso, poder justamente sacar las diferencias y poder aprobar en definitiva la ley que tanto necesita la economía americana en este momento. Por otra parte, dos senadores demócratas moderados, recordemos el senador Manchin y la senadora Cristian Sinema, también se han resistido y se cree que son responsables de muchas de las concesiones que el presidente Biden ha hecho hasta este momento. El presidente Biden ha hablado con estos dos senadores y luego de esta conversación el presidente ha aceptado retirar algunas disposiciones del proyecto de ley y el nuevo paquete económico que tanto necesita el país. Vamos a ver si esta nueva propuesta, este cheque de 800 dólares para los adultos mayores, estos dos senadores no se oponen y pueden ser parte en definitiva de esta gran ley histórica que tanto necesita el país. La senadora Cristian Sinema, una demócrata clave que tiene un voto decisivo que ha expresado, por cierto, la mayor preocupación por los aumentos de impuesto, puede estar dispuesta a otras medidas que sólo elevan las tasas para las grandes corporaciones que son altamente rentables en el país y que pagan casi nada en impuestos federales según las reglas actuales. Así lo dijo su colega, la senadora Elizabeth Warren, quien por supuesto también se encuentra bastante involucrada en este nuevo paquete de gastos que se espera sea aprobado próximamente en el congreso. Amigos, información importante, un cuarto cheque de estímulo pudiera llegar próximamente 800 dólares para los adultos mayores. Recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.